No que no. Lo malo es la información. En la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, a informar sobre el caso de Tamaulipas. Y dijo, aquí tengo al gobernador en el teléfono. Pero ya los encontraron, pusieron la llamada del gobernador y dijo, hoy hace una hora nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado por la fiscalía. Entre los cuatro ciudadanos estadounidenses hay dos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Fíjate la manera en cómo se utilizan las palabras, ¿no? Sí. Fallecidos, no. Asesinados. Ejecutados. Pero dice, ya los encontramos. Ya están ahí. Les doy las responsabilidades. Bueno, hay dos asesinados, pero menos. Pero ya están. Pues queda el asesinato, como dicen, la ejecución al secuestro que también se cometió en ese delito. Van las ambulancias y el resto de personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir. De volada los van a mandar para su país. Claro. Pero, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, yo ahí siendo gobernador, yo le diría, señor presidente, no voy a salir en la mañanera. Necesito hablar con la secretaria de Seguridad y que venga a este lugar para armar perfectamente la declaración que tenemos que hacer como Estado y como país. No este tipo de shows de... Nadie tiene, digamos, ningún gobernador tiene los pantalones para decirle no al presidente. A ver, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo que salga en la mañanera? El chiste es informarlo. Urgía que lo informaran. No, pero entonces habla... No sé si los griegos ya lo sabían en este momento. Pero tienes que hacerlo por los canales, digamos, más adecuados para evitar que entonces en Estados Unidos se empiecen a especular con otras cosas. Necesito hablar con el canciller en este momento porque los encontramos dos asesinados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a actuar el gobierno mexicano? La secretaria no... Si no estás anunciando el marcador del juego de fútbol de la esquina. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos a que si el presidente dice bailen todos el jarabe tapatío, todo mundo va a bailar el jarabe tapatío. Pues se presumía que ya había agentes del FBI aquí en México buscándolos. Es la más segura. Acuérdate que hasta un gobernador salió y dijo que ya tenía pláticas con Estados Unidos para una estrategia de seguridad y que le dan el cerrón. Sí, claro. Sí, yo no dudo que la investigación que el FBI inmediatamente puso en movimiento como operativo en México haya dado como resultado en localizarlos. Yo no lo dudo. Que como en otros casos sea la Procuraduría, la Fiscalía o las autoridades estatales que declaren que fueron ellos, Bueno, creo que es a valores entendidos, pero yo no dudo que haya sido el FBI quien dio con esto. Pero está... Fíjate que no informan si capturaron a alguien. No. Nada. No, pues es que eso ya de capturas ya estás pidiendo mucho, Mario. Mucho. No pidas tanto. Con que nos enteremos, mira, ¿por qué? ¿Qué querían? Extorsionarlos, los confundieron, o estaban también en el juego, o compraron droga con alguien que no debían. ¿Qué? ¿Qué sucedió? Eso sí nos interesa saber para entender el hecho. Y a ver cómo responden los estadounidenses, porque dos perdieron la vida. Sin duda, nos interesa saber por qué, qué ocurre, porque las autoridades norteamericanas de inmediato van a poner un reclamo, si no es que ya lo hicieron, y la CIA y el FBI ya no intervinieron, sino que tuvieron que moverse rápidamente en la frontera mexicana. Eso ya lo sabíamos desde la famosa intervención de la CIA hace 30, 40 años, que está toda integrada a cierto tipo de organizaciones de defensa de los intereses de nuestro territorio. Por algo Manuel Buendía escribió un libro emblemático sobre la CIA en México. Y yo creo que tendríamos que saber de inmediato, no sólo en el caso de los ciudadanos estadounidenses, respuestas inmediatas, sino en todo nuestro país, lo que ocurre de Tamaulipas a Nuevo León, y puede ir señalando uno por uno, Zacatecas o Quintana Roo. Expedita la información y verídica, porque la confusión, como tú dices, Manelí, nos dicen que bailemos el jarabe tapatío, no todos lo bailamos, y menos los gringos. Ellos sí no lo van a hacer. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, informó que hay una persona detenida por el caso del secuestro de los cuatro estadounidenses, y repiten, dos de ellos fallecidos. Confirmó la funcionaria federal la captura de un presunto implicado en este caso. El presidente dijo, no habrá impunidad y se detendrá a los responsables. Se van, así dice, se van a buscar, bueno, supongo que es un error, se van a buscar a los responsables, se va a castigar, como se hizo cuando asesinaron a mujeres y niños en Bavispe, de la familia LeBarón, Landford y Miller, y se detuvo a los involucrados. Me voy enterando que están detenidos los involucrados. Señaló que hay 31 detenidos por el caso Bavispe, y falta por detener a nueve personas más. Dicen que a la una de la tarde se dará una conferencia de prensa para explicar los detalles de este caso. Porque apenas se están develando. Pero, el presidente le preguntaron sobre su plática con Ken Salazar y dijo, es muy respetuoso, nada que ver con aquel embajador, cuyo nombre es mejor olvidar. ¿Cuál habrá sido? ¿A quién se refiere? Pero el anterior, acuérdense que le hizo ver su suerte, porque hasta una discusión tuvieron. Por eso se fue, antes de esta mujer. ¿Pero usted era de su amigo? ¿Era de Trump? No. ¿Era su amigo, el amigo Trump? Sí, sí. Era una, antes hubo una embajadora ahí, antes. Ahorita me acuerdo. A él no le tocó la antes. Bueno, se va a buscar a los responsables, se van a castigar. Y dice el presidente, se rasgan las vestiduras y relató el asesinato de dos jornaleros asesinados por un granjero en Estados Unidos. Se rasgan las vestiduras de manera hipócrita, dijo. ¿Por qué matan a sus ciudadanos? Sí. Ahora, que no nos la rajemos nosotros cuando matan a nuestros ciudadanos. Es nuestro problema. Es distinto, no es lo mismo. No es exactamente lo mismo. Ellos, cuando a sus ciudadanos los matan, le tocan en el hombro al señor y le dicen, órale. Cuando matan a nuestros ciudadanos allá, no hacemos nada. Esa es la diferencia. Es que de verdad ya ni la muela. Pues, los políticos americanos manejan la información de una manera amarillista, no así cuando fallece un mexicano en Estados Unidos. Pero no encuentro la relación. ¿Por qué han de lamentar la muerte de un mexicano en Estados Unidos como lamentan la de uno de Estados Unidos en México? Ya sé que moralmente son equivalentes, pero ellos son sus ciudadanos. Tienen que reclamar. Pero decir, que no reclamemos nosotros porque somos humisos y timoratos, pues es otra cosa. Pero decir, ah, ya mataron dos. ¿Qué? ¿Cómo justificaron esto? Y no hicieron un escándalo. Bueno, tuvo otra declaración que me llama la atención, no entiendo. Nosotros no nos metemos a ver qué hacen las bandas que distribuyen el fentanilo. Bueno, pues deberían. Debería de hacerlo. Deberían de buscarlas, seguirlas, conocer sus movimientos para poder detenerlas. Porque se ha demostrado que son bandas mexicanas. Claro. Los mexicanos han desplazado ya a las bandas étnicas que había, que eran jamaiquinos y negros y italianos. Están fuera, están los cárteles mexicanos dominando allá el crimen y la distribución. Exacto. Y son ciudadanos mexicanos los que han hecho esa ola negra allá. Los cárteles mexicanos que están de la frontera de Río Bravo hacia arriba son los que se han encargado de toda esta serie de manipulaciones, muertes, desapariciones en los dos lados de la frontera. Y le corresponde al líder de la 4T hacer un trabajo responsable con la encargada de lo que sería la cuestión de la seguridad en México, la señora Rosa Isela. Pero ¿qué ocurre? El líder de la 4T no le presenta ningún reclamo a las autoridades norteamericanas cuando muchos mexicanos mueren allá, sean migrantes, sean campesinos o sean estudiantes. En cambio, los norteamericanos de inmediato piden que se aclare cualquier suceso que va en contra de sus ciudadanos.